MÉXICO, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostiene una reunión con colaboradores en la que evalúa el plan de austeridad presupuestal de su gobierno. También puedes leer, ajustaría a MLO 6113 plazas para aplicar su plan austero Olga Sánchez Cordero, perfilada como secretaria de Gobernación, y Zoe Robledo, quien sería subsecretario de esa dependencia, arribaron al encuentro privado realizado en el despacho de López Obrador en la colonia Roma. Andrés Manuel López Obrador también puedes leer, propone EUA México fortalecer asilo a migrantes, la reunión será, sobre toda la programación, presupuestal, de cada una de las secretarías. Toda la reorganización, reestructura de las secretarías, confirmó Sánchez Cordero. Es todo el planteamiento sobre el plan de austeridad, la reestructura, es un asunto muy general todavía, resumió por su parte Robledo. Cuestionada sobre el ahorro estimado en el planteamiento de austeridad, Sánchez Cordero se limitó a decir que se trata de un monto, muy importante. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, plan de gobierno AML o plan de austeridad.